Accede a la página de Conecta Empleo y da clic en el botón Registro. Ingresa los datos que te pide el formulario. Recuerda que el correo que indique será tu usuario de la plataforma. Acepta los términos y condiciones. La plataforma te pedirá un código de verificación que ha sido enviado al correo electrónico que indicaste en el registro. Recibirás un correo con el asunto. Conecta Empleo Código de Verificación de tu cuenta. Copia el código. Pégalo en la casilla de verificación. Puedes pedir el reenvío de otro código en caso de requerirlo. Da clic en el botón Verificar. La plataforma te pedirá completar algunos otros datos incluyendo tu documento de identidad. ¡Suscríbete al canal!